Durante el pasado fin de semana, el Estadio José Luis Parada de Valle Dupar se convirtió en el escenario de un vibrante campeonato departamental de atletismo, que contó con más de 80 pruebas en distintas disciplinas. Este evento deportivo reunió a más de 218 jóvenes atletas provenientes de distintos municipios del departamento del Cesar, quienes se destacaron por su alta calidad y competitividad. Las pruebas que incluyeron tanto carrera de pista como eventos de campo se desarrollaron en una amplia gama de categorías, desde U12 hasta categoría de mayores. La organización del campeonato aseguró que los atletas tuvieran las condiciones óptimas para mostrar su talento y potencial en cada una de las disciplinas, brindando un espectáculo deportivo de primer nivel. Durante los dos días de competencia se observaron actuaciones destacadas que prometen elevar el perfil del atletismo en la región.